Esta es Albena Ankova de Bulgaria. Con ella comienza la cuarta y última rotación. Y vamos a ver si la cinta no le juega a ella una mala pasada como le ha ocurrido al resto de sus compañeras. Todas las que han actuado con este aparato han tenido algún fallo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aparentemente es la que menos dificultades ha tenido para salir adelante del ejercicio con la cinta.